Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El Junior empató 0-0 ante Nacional. La próxima fecha se volverán a ver estos equipos en Medellín. Tiburones y verdolagas igualaron 0 por 0 en un encuentro que permite a los dirigidos por Miguel Ángel López seguir líderes del grupo A de los cuadrangulares con 7 puntos tras sumar 2 triunfos y 1 empate. Indudablemente que cuando hay dos equipos de buen nivel y parejo es difícil que uno tenga el control del juego a los 90 minutos, ni ellos ni nosotros. Yo considero en ese aspecto que los dos también tuvimos situación de gol. En la próxima fecha Junior enfrentará nuevamente a Nacional, pero en esta ocasión en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Jackson Martínez, los colombianos están de moda en el exterior. Jackson Martínez, Carlos Baca y Aquivaldo Mosquera anotaron para sus equipos. El porteño Carlos Baca anotó el primer tanto de la victoria del Sevilla 4 por 0 sobre el Betis. No se había cumplido el segundo minuto del clásico sevillano cuando el delantero colombiano no desaprovechó la primera llegada local para anotar el 1 por 0. Entre tanto, el Porto con gol de Jackson Martínez y el regreso de Juan Fernando Quintero empató en casa frente al Nacional 1 por 1. El protagonista del encuentro fue el delantero colombiano. El conjunto blanqueazul se mantiene como líder de la liga. Por su parte, Aquivaldo Mosquera se fue al ataque en el encuentro ante Tigres y sorprendió al portero Jorge Palos al estirar la pierna derecha en el área para convertir el 2 por 2 al minuto 89. Agradecemos a Marcos Pérez por la información deportiva Liliana. Así es, una nueva pausa en las noticias y al regreso Lucía Fernanda Llanes con la información del entretenimiento.